Mente, ya paga Me tienes frente y apaga Mente, ya paga Me tienes frente y apaga Como una agujita de bordar Que trama la trama No termine el hilo de pasar No termine el hilo de pasar No termine el hilo de pasar Y traba Mente, ya paga Me tienes frente y apaga Mente, ya paga Me tienes frente y apaga Me alumbra tu luz natural Me enrumba, me inspira Pero cuando me voy a acercar Pero cuando me voy a acercar Pero cuando me voy a mandar Me esquiva Mente, ya paga Me tienes frente y apaga Mente, ya paga Me tienes frente y apaga Mente, ya paga 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 Me tienes frente y apaga Si no aprendes que se paga, no le tientes Que sí, que no, mejor ya no Que sí quiero, que no, quiero, que sí, que no Ay, ya sé, estas son artes para conquistar Cosechas las uvas, me sirves el vino Pero cuando lo voy a tomar, pero cuando lo voy a tomar Pero cuando lo voy a tomar, me lo das vacío Prende y apaga, me tienes, prende y apaga Prende y apaga, me tienes, prende y apaga Tuvo a la cita en tu palomar Pero apenas pico tu piquito Pero apenas pico tu piquito Pero apenas pico tu piquito Me echas a volar Prende y apaga, me tienes, prende y apaga Prende y apaga, me tienes, prende y apaga ¿Hasta cuándo? Prende y apaga, me tienes, prende y apaga Que sí, que no, que sí, que se apaga Prende y apaga, me tienes, prende y apaga Que se acaba, que se acaba Prende y apaga, se hace humo, se hace nada Nada